Yo recuerdo cuando yo estaba niño, el abuelito se tiraba su gasecito barro, su peito, uno por vanidad de carreño tenía que decir, abuelito que en salud se le convierta. Ahora el viejo se lo tira y el nieto enseguida, venga para coserlo viejo, échatelo con cacho para torearlo, lo peor es que la mamá el cagueté, no respeta a mi papá, lo vas a coser, ándale, le daban a uno con el cordón de la plancha, no con lo que cayera, el palo de la baja, había que hacer mandado dos y tres veces, porque a la mamá de uno nada le gustaba, vaya ese plátano está muy verde patajá, te regresaba a la tienda, está muy maduro para patacón, y entonces usted se volvía ñato, yo lo cogía y dice, tu mamá sabe que decía para que tú te pellicara, o voy yo, o voy yo, o tengo que ir yo. Como tu mamá agarrara el plátano, primero que tú te jodiste, entonces yo iba a ver, la mamá que pegaba, por lo menos la mía pegaba deletreando lo que quería corregir, para que no lo vuelva, si usted aquí no va a ser lo que le da la gana, aquí la que manda en esta casa soy yo, y a mí me iba barro porque mi mamá es gaga, viojano. ¿Cómo han cambiado los tiempos? ¿Cómo cambian los tiempos? Pero es que esos castigos de antes en los colegios eran bravos, yo recuerdo que una vez, yo tuve un tránsito fugaz por la escuela 13, después que me expulsaron del San Francisco, bueno, bueno, esa es una historia. Entonces, mi tía Maruja, que era la rectora de la escuela 13, una vez yo hice desorden en clase, me dijo, Pepe, ves para el patio, patio, arrodillado en granitos de maíz, con cipote sol y dos ladrillos, uno en cada mano, media hora. Si no había maíz, coña la checa. Pero tú no, de alguna manera, tú nunca insinuaste que ibas a tener siete mujeres, porque si te hubieran educado en esa dirección, no hubieras caído en tantas trampas. Aquí hubo un problema serio con Edgar Perea, yo les voy a contar este pasaje con Edgar Perea que es muy importante. Sí. Cuando Edgar Perea decía por radio, oigan esto, que esto es una vaina de corte sociológico que es importante entender. Cuando Perea hablaba decía, tengo un Mercedes Benz, caballero, este carajito que anda con su carrito guarapo por ahí, perro miserable. La gente lo aplaudía. Dale negro, decían así, oye, dale negro, dale es duro. ¿Por qué? Porque evidentemente el negro encarna la piel del marginado. Por toda la historia de segregacionista que hay alrededor de ellos, con motivo de su arribo a los Estados Unidos, traído desde el corazón de África. Y le voy a contar una historia, esto es paralela a esta. Nosotros fuimos a transmitir un partido en Medellín, y se nos ocurrió darle una vuelta a una vaina que le llamaban allá en el Jardín Pilsen. Era una vaina que presentaban orquesta, y en esa época estaban de moda los graduados, y aquel muchacho que cantaba música de puñal, ¿cómo era? ¿Qué era de Magangue? ¿Cómo es? Rodolfo Aikarri. Rodolfo Aikarri. Un nuevo, nuevecito, estrenando. Edgar y yo nos sentamos en una mesa, y así en la otra mesa había gente, mujeres solas. Y el Pérez me decía a mí, cañonazo, óyeme, cañonazo. Acércate a las chicas, tú que tienes pinta así de galán y tal, porque él sabía que si él llegaba, de pronto las peladas salían corriendo. Entonces, evidentemente, yo que era su ayudante, digámoslo, hay que decir, yo era su partner, y llegaban las chicas y les dije, mire señorita, vengo a ofrecerles a ustedes para ver si nos acompañan a la mesa, y claro, el señor que está ahí, ay, ¿quién es su amigo? Y yo le dije, con mi amigo, ¿y quién es su amigo? Le dije, aquel que está allá. Y miraron, ay, no señor, estamos ocupadas, no, no, que ahorita viene mi novio. Háganme caso, se van a divertir. Bueno, y yo con mi persuasión esa, natural. Entonces, las muchachas se dieron a sentarse ahí. Veinte minutos no habían pasado, y las dos se peleaban por bailar con Perea. Fíjate tú, lo que es la impresión. Cuando ellas vieron que era un afrodescendiente, dijeron que no. Pero cuando ya lo conocieron, y se dieron cuenta lo simpático que era el man, y lo bacán, no querían sino oír hablar al negro. Y a mí me zafaron. ¡Ja, ja, ja, ja! Una falsividad, el carajo. Me pasó, ya la tercera parte de este arreglo, entre Perea y yo, es que a todos nos jodía cuando entrábamos a pelear. A Fabio le decía Petete, le decía la jarra Guley, y mierda, nos ponían sobre nombre y nos ridiculizaban. ¡Y lloriqueos, caballero! Y como yo, como alguien de nosotros se metiera con el negro, todo el mundo nos... éramos culpables. ¡Sí, claro! Marenco le pica la lengua a mí. No, yo me sé lo... Por eso se me ocurrió, cuando me di cuenta... Cuando me di cuenta que era inútil pelear con el negro de tú a tú, entonces inventé a Cadillo, que era un negro peor hablado que él, y le ganó, ¿ah? De negro a negro ganó Cadillo. Bueno, ¿qué hay? Porque es que, por eso te digo, que uno tiene que analizar, para cuando vas a cazar una pelea, tienes que analizar con quién te vas a meter. Para poder tener la esperanza de ganar, por lo menos en el equipo. Pero hay gente que se mete de gancho ciego a pelear, y casi todos los que se metieron con Perea de gancho ciego perdieron. Sin embargo, el general Francisco de Paula... Yo creo que yo le gané, no por yo. Sino por Cadillo. Sino por el negro Cadillo. A ver, de eso que tú decías, que hay que saber escoger las peleas, hay que saber descender al nivel. Francisco de Paula Santander, cuando fue presidente de la República, él decía, procura ser el más fino entre los finos, pero tienes que ser el más cerdo entre los cerdos. En un momento dado. Gracias por ver el video.